Hola chicos, soy Epi, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video, muchachos Hace rato, hace menos de una hora, o bueno, creo que una hora, la verdad es que no estoy muy enterado, loco Fue publicado el episodio de Skibiditoilet número 44 44, espérate, espérate, producción, por favor La lucecita, no, bro, en verdad Pensé que no tenía pila, pero no tiene pila Ok chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Epi Antes de comenzar con este video, quiero pedirle a todo el mundo que me regale un pedazo de like No, un pedacito de like, se suscriban, son nuevos Que estamos a full gas con lo de Skibiditoilet Eh, a ver, dejen, chicos, algo rápido, que esto les va a dejar impactadation, en verdad Skibidito, ahorita les enseño, eh, Skibiditoilet, ok Quiero ver algo rápido Algo rápido, algo rápido, ok, miren esto Ok, hace, eh, 50 minutos Fue, 58 O sea, casi una hora ya Fue publicado el episodio 44, de hecho tiene más de un millón de views Ya, loco En verdad Así que bueno, yo saqué mi reacción y reaccionamos Al reversa, ok Skibiditoilet, la gente siempre le pone A, el siguiente episodio Por alguna razón, a estos reversas Pero ahora sí lo vamos a hacer bien Porque la verdad que el Skibiditoilet 44 me dejó con muchas intrigas Muchos, muchas, eh, muchas curiosidades Siento que hay mucho que responder en este episodio Todo se sale de control Vemos como hay una persona por aquí oculta Eh, vemos como el Tebe Man se madrea al Skibiditoilet este Vemos como al final el Speakerman corrupto viene a madrearse al Tebe Man Pero mucha gente piensa que el Tebe Man es malo y el Speakerman viene a madreárselo Pero otra gente me está comentando Que es un Speakerman corrupto En verdad no lo sé No lo sé, ok Hay muchas dudas que resolver este episodio Así que yo creo que el próximo video que yo haga Va a ser, este, un Skibiditoilet 44 Todo explicado, ok Así que para yo hacer ese video Necesito de la ayuda de ustedes Como así, ¿cómo te ayudamos? Voy a hacer ese video leyendo todo lo que me comenten en este video Todas sus referencias Todo lo que entienden Todo lo que me estoy perdiendo Todos los mensajes ocultos Todo, por favor, todo, ok Para yo hacer el video de Skibiditoilet 44 Todo explicado Porque pasan tantas cosas Que te dejas con muchas preguntas en verdad De hecho aquí ya están haciendo videos de Skibiditoilet versus Eh, ¿cómo se llama? Dios, Speakerman, corrupto ¿Quién ganaría la batalla? Ustedes coméntenme también eso ¿Quién creen que gana una pelea entre el Speakerman y el Tebe Man? ¡Loco! ¡Una locura de episodio! Además, este episodio duró bastante La verdad, duró un minuto casi ¿Saben? Pero bueno Yo soy Epic Vamos a darle Vamos a reaccionar al reversa de Skibiditoilet Eh, pero bien, ok Vamos a reaccionarlo con sonido Hola chicos, soy Epic ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video Muchachos Hace nada Literalmente Hace nada Fue publicado El capítulo número 44 De Skibiditoilet Bueno, hace nada ¿Sabes? Hace 37 minutos Vaya, ¿cómo corre el tiempo? Loco 37 minutos Que fue publicado este episodio Y la verdad Dejó muchas, muchas preguntas Muchas incógnitas Pero sí Señores El día de hoy Vamos a ver El siguiente episodio El 45 El reversa El reversa Vale, que mucha gente le dice Al episodio En reversa El siguiente, ¿no? O sea, 45 en este caso Pero en verdad Es que, ¿saben qué sucede? Cuando tú miras Los capítulos de Skibiditoilet En reversa Te da otra perspectiva De cómo es este asunto, ¿no? Así que bueno Vamos a mirarlo Vamos a ver qué sucede La verdad que Muchas preguntas Me dejó el episodio Pero vamos a ver Cómo se vería en reversa Y si un mensaje oculto O algo así, ¿sabes? Ok Uy, creo que lo tengo sin audio Ok Saben, vemos de que está llegando Loco Loco, ¿sabes qué? Ven que El capítulo Uy, ¿por qué lo tengo sin audio? Esto en verdad Pensé que había bajado con audio Pero bueno Ven que el Tebe Man Se daba cuenta De que estaba el Speaker Man Corrupto Y se miraban fijamente Y el Speaker Man volaba Pues acá parece que el Speaker Man Ya aterrizó, loco Ya ¿Sabes qué? Voy a bajar Y vamos a madrearnos Como lo son Está molesto el Tebe Man Así empieza el episodio Y... ¿Sabes? Acá Vemos al Speaker Man Preparándose para pelea No el corrupto, loco El corrupto Pero bueno Pero antes de pelear No, no, no ¿Qué es esto, bro? Está un poco confuso Si, no verlo en reversa Es que ¿saben qué pasa? De que... A ver Me hubiera gustado verlo Ululul Ululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Se bajó sin audio esto, no, no tengo audio Loco, pero que perturbador Te hace este episodio en reversa, eh O sea, vamos a verlo una vez más Mira, ¿sabes qué? Viéndolo bien, este episodio parece como que El Tebe Man y el Speakerman Se miran fijamente Y todo el pedo Pero antes de esa pelea Tebe Man se va a encargar de los Pero acá es donde se ve todo raro Todo confuso, ¿sabes? Mira, 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 puras explosiones Como que reviven Por más de que O sea, como que el Tebe Man no fue efectivo de su poder, ¿saben? Así se siente Así que ¡Hala! Como que lo están amenazando ¿Sabes? Y acá viene el nuevo Esquivel y todo el no va a asustarlo Pero vemos de que resiste El poder de Tebe Man Le dice cosas, se va poco a poco Hmm, ahora vuelvo por ti No, algo así Y nada Loco Bueno ¡Uy! ¡Espera! ¿Y ese? ¿Y quién? ¿Y este qué es? ¿Es un Tebe Man también? ¿El que está ahí? ¿Quién es el que está parado ahí? ¿Ya vieron esto? No sé quién está parado ahí Es un Tebe Man, creo, un Cameraman La verdad es que no sé Pero bueno Este es el video en reversa Díganme si ustedes han visto algo que yo no he visto La verdad No, no lo sé ¿Y qué opinan también? Me dejó bastantes incógnitas este capítulo Pero me gusta siempre verlos en reversa Hace rato, por cierto En mi canal Chequen esto Hace ratillo, chicos Subí Ay, mi internet está un poquito lag Parece, ¿no? Sí, sí, sí Hace rato Les publiqué Algunos shorts Y también Loco, ¿qué le pasa a mi internet? Que anda más lento que Dios mío Bueno, en fin Hace rato les publiqué Mi reacción Al episodio número 44 Voy a cerrar esto Porque no sé qué le pasa a mi internet Pero sí Así que si quieren ver Mi reacción natural Al episodio 44 Vayan a dejar su like Y vayan a ver Ese videote, loco Que acá vemos Cómo se pelean Y de verdad se dan Con todo El Esquivir Y con ¿Sabes? Con el Tebe Man, loco Así que bueno Sí, Epi Hasta la próxima Adiós